Cuba Información La historia se repite, en estos días estamos viendo, una vez más, otro golpe de Estado en América Latina, otro presidente, presidenta, en este caso autoproclamada, en este país, Yanín Áñez, saltándose toda la legislación, el ordenamiento constitucional y con los actores de siempre garantizando y legitimando un golpe militar en el país. El presidente constitucional, recién electo con el 47% de los votos, es decir, casi la mitad de quienes fueron a votar hace escasos días en Bolivia, exiliado en México porque había sido, su vida corría peligro, incluso él denunciaba que uno de los miembros de su equipo de seguridad le había dicho que le habían ofrecido 50.000 dólares por su cabeza, daba las gracias al gobierno de México por el asilo y anunciaba, en estos días ha estado diciendo que la lucha continúa, las calles de Bolivia, vamos a decir que incendiadas de lucha, de resistencia y un gran movimiento de solidaridad en todo el mundo con muchas concentraciones y manifestaciones, no solamente en América Latina, resaltar, por ejemplo, la que hubo en Buenos Aires, prácticamente al de 24 horas del golpe, pero también muchas en Europa, por ejemplo. Vamos a hablar de solidaridad, también de represión, desgraciadamente, y de presente y futuro de Bolivia, con Pablo García y con nuestra compañera habitual, Ivana Belén Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, desde luego, estamos sobre todo ante una serie de acontecimientos que se han desarrollado de manera muy rápida, es decir, todo se ha ido desencadenando a una velocidad vertiginosa, las primeras horas cuando se estaban manifestando, esos intentos de golpe de Estado todavía no se habían consumado, debemos recordar que Evo Morales declaraba la posibilidad de unas nuevas elecciones, posteriormente su renuncia y al final ninguna de estas cosas ha sido suficiente para parar la oleada que venía. Finalmente nos encontramos a día de hoy, miércoles, tenemos que decirlo porque las cosas están pasando muy rápido, que se encuentra ya a salvo, es decir, era su propia vida la que estaba en peligro, y bueno, ante esto, creo que hay unas cosas que deberíamos destacar y es la importancia de dos actores fundamentales aquí. Por una parte, nuevamente, los medios de comunicación extranjeros y las redes sociales han jugado un papel importante en esos primeros momentos, sobre todo de intento de golpe de Estado, donde se ha visto cómo la información iba pasando a una velocidad vertiginosa, y por otro lado, y un actor que es más de fondo, no tanto de cuestiones prácticas, es la presencia de la Iglesia evangelista detrás de todo esto, es decir, se ve claramente una mano que así como estuvo muy presente en las elecciones en Brasil, dando como resultado que Jair Bolsonaro fuera electo presidente, aquí vemos también esos intentos de calar en buena parte de la población, que aún viendo los grandes logros sociales que han habido en Bolivia en estos años de gobierno, han caído en esta trampa, y por esa parte yo creo que también hay que tener en cuenta como cierto respaldo que puede tener esta derecha boliviana también viene de ahí, y eso es una de las cuestiones que creo que además tenemos que tener en cuenta de cómo se está manifestando en distintas partes de América Latina. Algo que ya tiene muchísima presencia en ciertos países de África, la está teniendo ahora en América Latina con unas consiguientes consecuencias prácticas en lo que tiene que ver con la conformación de gobiernos. Hablabas del papel de los medios de comunicación que han llevado a la opinión pública de Bolivia y a la opinión pública internacional el mensaje de un supuesto fraude electoral, y un actor fundamental en todo esto que es la Organización de Estados Americanos, la OEA, vamos a decir, dirigida, presidida y financiada por el gobierno de Estados Unidos, que pone el 60% de sus fondos y que dirige, sobre todo en estos últimos años, pues todo el armamento pesado de esta organización contra Venezuela y ahora, en un momento crítico para Bolivia, contra Bolivia. El gobierno de Evo Morales, yo creo que, bueno, desde luego es una opinión, sé que un tanto fácil desde la distancia, pero con cierta ingenuidad, dejó a un equipo de observación de la Organización de Estados Americanos hacer una investigación, una observación e incluso legitimar previamente y sin ningún tipo de garantías los resultados, incluso acatarlos antes de que se presentaran. Y esta organización, este equipo, dijo que había una serie de irregularidades en unas pocas actas y a partir de ahí, pues ya supuestamente eso sería la prueba de un gran fraude. Esto ha sido desmentido por otros centros que han hecho también sus estudios y han dicho que en absoluto hubo ningún tipo de fraude electoral. Bueno, este mensaje, Pablo, tú lo has, yo creo que lo has estudiado en estos últimos días, ha sido esencial para legitimar en cuanto a opinión pública internacional el golpe de Estado. Sí, efectivamente. Durante los últimos días, el objetivo no era tanto discutir si Evo había ganado o no había ganado, sino estaba en esas décimas que le iban a dar los diez puntos de diferencia que según la Constitución ahorraba en esa segunda vuelta. Entonces, Evo Morales acepta que un equipo de observadores de la OEA revise, audite el proceso electoral. El proceso electoral, el recuento del proceso electoral en Bolivia tiene dos fases. Tiene una fase, un sistema que se conoce como transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, que digamos es el conteo rápido. Un conteo que se hace a través de dispositivos móviles que se mandan a un servidor del Tribunal Electoral Central, de la Junta Electoral Central, ahí en Bolivia, para tener un resultado más o menos inmediato. Y luego está el recuento oficial, acta por alta, más manual, que se lleva de manera física las actas a los diferentes juntas electorales o tribunales electorales en Bolivia. Ocurre que durante el recuento lo que los observadores de la OEA van a realizar es auditar las actas del recuento rápido. Y ahí encuentran algunas actas, unas pocas actas, menos del 0,2% o el 0,2% del total de las actas, encuentran algún tipo de irregularidad, como en cualquier proceso electoral del mundo. O sea, en el Estado español hay cantidad de actas impugnadas que están ahora siendo resolvidas por las juntas electorales provinciales. De eso se hace un informe. Ese informe se tenía que haber presentado el lunes o martes, pero en una maniobra un poco extraña por parte de la OEA, dicen que van a hacer la mañana del domingo público ese informe. Informe que además no dice absolutamente nada de que las actas del conteo manual, que es realmente el que es vinculante, haya habido ningún problema. No dicen absolutamente que Evo Morales no haya ganado las elecciones, sino que hablan de unas pequeñas irregularidades y muchas veces incluso son irregularidades técnicas. Que si la IP de que se había mandado no correspondía a la IP que tendría que haber sido el origen, que si el software que había instalado era una versión anterior. O sea, cuestiones totalmente técnicas que no tienen absolutamente nada que ver con un fraude a gran escala y que, aunque fuesen ciertas, no hubieran para nada variado el resultado. Primero, el resultado de la victoria de Evo Molares y segundo, el resultado de los 10 puntos de ventajas. Esto está claro que la OEA lo que ha querido hacer con este informe preliminar y sacarlo antes de tiempo era incendiar ya una situación que era caliente en la calle con el ataque de la derecha a la legitimidad del presidente Morales. Es que además, y acabo con esto, primero era Carlos Mesa diciendo que había que ir a una segunda vuelta, pero luego ya por la derecha le adelanta Luis Fernando Camacho diciendo que no, que ahí ni Mesa ni Evo ni nada, que hay que renunciar del presidente y punto. Bolivia, un país que en estos 13 años de gobierno de Evo Morales ha reducido la pobreza del 60% al 34%, la extrema pobreza del 38% al 15% y que incluso en los datos macroeconómicos más ortodoxos, los que tanto le gustan a los economistas al uso, tenía unos niveles de crecimiento económico del PIB absolutamente asombrosos. Posiblemente la primera economía en cuanto, tanto en cuanto a datos sociales como datos económicos de toda América Latina. Pero, así como en el caso de Venezuela se justificaba o se justificó toda la ruptura del orden constitucional por el supuesto caos, crisis económica, crisis humanitaria, etc. En el caso de Bolivia, que las circunstancias económicas eran y son hasta la fecha muchísimo más positivas, parece ser que les da igual. Aquí el argumento es el mismo porque el fin siempre es el mismo. La derecha quiere el poder sí o sí y aprovecha las debilidades de los gobiernos de izquierda, en este caso el no tener bajo el mando estricto policía y ejército, que es lo que ha ocurrido, lo que no ocurrió en Venezuela, pues al final dan el golpe. Sí, además hay que tener en cuenta que esos intereses internacionales que tienen la vista puesta en América Latina y en el caso de Bolivia con muchísima fuerza por la cantidad de recursos naturales que tienen, van a encontrar cualquier resquicio o lo van a provocar. En el caso de Venezuela era completamente provocado la situación de desabastecimiento en algunas regiones, la crisis económica fruto de un bloqueo, es decir, todo un montón de ataques directos a la economía del país. En el caso de Bolivia lo han hecho de una manera diferente, pero bueno, en términos generales han terminado teniendo más resultado que lo que han podido tener en Venezuela o incluso en Cuba, que lo llevan haciendo desde hace 60 años. Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en este caso de Bolivia, es analizar esto que tú mismo comentabas, es decir, qué alianzas tienes dentro del propio país y con qué fuerza las estructuras que has montado resisten este tipo de cosas. Estamos viendo como la población civil mayoritariamente en Bolivia está en las calles de forma pacífica pidiendo que vuelva Evo y que se retome un orden constitucional. Pero bueno, más allá de estas personas y de todos los movimientos sociales que pueden estar apoyándolo, hay que ver cómo esas estructuras del Estado que habías creado tienen verdaderamente un peso como para seguir tirando adelante. Evidentemente ha sido un ataque brutal y bueno, además una de las cuestiones que a medida que iban pasando los hechos me llamaba más la atención, es decir, un país que había creado un viceministerio para la descolonización, que es único en América Latina o al menos con esa fuerza, tiene ahora una autoproclamada presidenta que es abiertamente racista y ha tenido muchísimas declaraciones donde lo ha puesto en evidencia. Un país tan rico como Bolivia donde se constituye como un Estado plurinacional y que ahora mismo está completamente en peligro esa pluralidad con la que se había formado el Estado. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las cuestiones que más debemos de enfatizar desde la solidaridad con Bolivia porque nos quitan un pequeño faro si pasa esto. Y yo creo que en esa línea son muchas las otras comunidades que están en riesgo si está amenazada Bolivia. Bueno, pues recordar que allí en Bolivia murió el Che Guevara, que ojalá que todo esto se arregle de la manera más pacífica, pero indudablemente estamos ante una dictadura militar y la solidaridad se tiene que demostrar en todos los campos y en todos los frentes. Esperemos que la resistencia del pueblo boliviano haga frente a esta situación, en la peor de las circunstancias, porque solamente ateniéndonos a los resultados electorales y al poder, el respaldo popular del presidente Evo Morales, yo creo que la partida todavía no la tienen perdida.